La quiero ver para mí, para mí es clavado, ¿eh? Yo estoy ahí como Alexis Canelo, me paro y él creo que va a... Opa, mira qué tremenda falta. Oh, me pillaron acá viendo a través de OneFootball la Liga Mexicana, porque si no lo sabían, OneFootball te trae entre 3 y 5 partidos de la Liga Mexicana. ¿Qué les parece? Nosotros toda la semana le hacemos una promoción a esta tremenda aplicación. Descarguen OneFootball, es totalmente gratis. Les vamos a dejar el link en la descripción para que puedan ver gratis la Liga Azteca a través de su dispositivo. Y además, me voy a correr para este lado, ¡pum! OneFootball, donde van a poder ver noticias los próximos partidos, van a poder seguir a su selección, seguir a su equipo. Hay mucha información relevante en esta tremenda aplicación que la puedes tener acá en el celular. Y está solo un clic, una descarga, es totalmente gratis. Puedes tener acceso a los goles, puedes reproducir, si sigues a tu equipo, a tu selección, tienes información totalmente actualizada. Puedes tener información, hay mucha gente que está pendiente de los traspasos, el traspaso de tu equipo, ¿verdad? Como está corriendo acá, los traspasos de los equipos más importantes del mundo. Y está a un clic en tu móvil, en tu celular. ¡Ah! Y otra cosa muy importante. Esos rumores, los rumores. ¿Tú que quieres estar pendiente, digamos, de todos esos cambios de los futbolistas, de los entrenadores, etcétera, etcétera? Los rumores los puedes tener acá también. Los puedes tener en esta aplicación. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás esperando? Cuando descarga OneFootball, descarga OneFootball, BenchProFootball, BenchProFootball. Como nuestro amigo allá en Brasil nos decía, BenchProFootball, descarga OneFootball y sea un buen futbolero como nosotros. Como siempre, le vamos a dejar el link en la descripción. Y ojo, ojo, un link totalmente seguro. Ese link no te robará nada. Ese link solamente te va a llevar al paraíso, al paraíso de la información. Mazao, totalmente informado a través de ese link OneFootball. Sea un OneFootballero como nosotros. Les vamos a dejar el link en la descripción para que lo descarguen. Y vamos con el partido. ¿Qué tal amigos y amigas de Cámara Incha? Hoy, rebotero especial al pedido de Omar y de toda su familia. Estamos nuevamente en el estadio Elías Figueroa Brandes. Ya se escucha ACDC, la canción típica para la entrada del gran decano del fútbol chileno. Vamos a ir monitoreando todo lo que va aconteciendo en este hermoso retorno. Vamos a mostrar la cancha ya, chiquillos. Los jugadores ya están a punto, a punto, a punto de ingresar. Ya se siente el ánimo, como les dije, se siente el ambiente. Hay un aforo de 5.000 personas. Y bueno, ha sido todo un poco más lento el ingreso. Pero esperemos que se agilice el próximo partido. Estamos en marcha blanca, así que igual hay que tener paciencia. Hola amigos y amigas futbolistas, ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo video para el canal. Mandarle un saludo a René, alias Renécito, de esta es la hinchada que nos mandó ahí el video desde el estadio. Ya que como pueden ver, claramente en el video lo pusimos. Vuelve la gente al estadio Elías Figueroa Brandes. Vamos con un aforo máximo de 5.000 personas más o menos. Nosotros no pudimos ir. Vamos a hacer las gestiones para viajar pronto. Volvemos con la inusión, con la gente ahí en la cancha para ver a los jugadores. Un partido contra la Serena. Un equipo que lleva 4 partidos sin ganar en un torneo. Nosotros llevamos 16, imagínate. Se puede ver un tumulto de gente ahí esparcida por el estadio. Esperemos que sea un lindo espectáculo. Y bueno, luego de un año, 5 meses y 11 días, vuelve la gente a los estadios. Vuelve el decano del fútbol chileno con toda su gente. Por favor, escuchen. Para todos los amigos de Cámara Hinchas, a todos nuestros seguidores. Solo deleitense, por favor. ¡Vamos, vamos, Wander! ¡Uh, loco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasó? ¡Uh, lo que sacó Zacarías, loco! ¡Lo que sacó Zacarías, loco! ¡Al minuto! Es buen arquero ese güero. ¡Bien, Ronnie, bien, Ronnie! Es buen arquero. Un centro de Alvarado, ¿qué pasó, loco? ¡Uh, otra cosa es con gente, eh! Dile a la U, perdió. 2-0 con gente. 2-0 con gente. Final. Mano. Estamos en la revisión del VAR. Ronnie Fernández, como loco, diciendo que venía con las manos atrás. Eso es lo que vimos nosotros también acá en el sector de la cancha. Vamos a ver cuál es la decisión del árbitro. ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos, concha de la lora! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! Revisión de VAR. Se anula el penal, chiquillos. 0-0 el marcador. No, que agueonao. ¿Qué? No. Van a hablar toda la semana en Matías Fernando. ¡Se la dejás servido ahí! ¡Pedazo de boludo! ¡Y ahora qué vas a hacer con el arquero! ¿Vas a reventarla, sacarla al lado? Fue una cosa insólita, eh. Una cosa de loco. No puede ser, loco Pero el error, era atrás ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Llegaron los goles, loco! ¡Vamos! ¡Bien, Rony! ¡Bien, Rony! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Menos mal, nos pasamos rápido! ¡Vamos, Rony, loco! ¡No, Concha Tumare! ¡Por fin, Concha Tumare! ¡Vamos, Wander, mierda! ¡Rony Fernández! ¡Concha Tumare! ¡Vamos, vamos, Wander! ¡Se transforma automáticamente en el goleador de Wander! Con este, primera conquista Yo le dije al Benjalo, go, Rony Primer partido, gol, le dije ¡Vamos, vamos! ¡Buen centro, Marín! ¡Dale, Marín! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Pinosa, loco! ¡Vamos! ¡Qué buen centro, loco! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Si no tiene que jugar Medel! ¡Tiene que jugar Marín, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se da vuelta, loco! ¡Bien, loco! ¡Debe ser su primer gol! ¡Volando, mierda! ¡Vamos, Wander, mierda! ¡Volando, Concha Tumare! ¡Esa es, weón! Con este gol, Espinoza se transforma en el segundo goleador de Wanders Acaba de terminar el primer tiempo Ahí va, Santiago Wanders va ganando 2 a 1 Buen partido, emocionante Penales que no fueron Falta extraña Pero bueno, estamos ganando Eso es lo importante del retorno Esperemos que los chicos sigan concentrados A pesar del condoro y la chambonada Que se mandaron el gol de la Serena Pero Vamos con todo Vamos con todo Estamos con la fe Y ¡TAC, TAC, TAC! ¡VAMOS, PIANOS! ¡VAMOS, Wander! ¡VAMOS, Wander! No, que sacó Zacarías Lope, loco ¡Uhh!EMOS, Zacarías Lopes Buen arquero se van Sí Pero no pudo contra a Ronnie ¡VAMOS! A concha de la madre No ¿Qué cobró? No, si no hay pelotas No van a haber pelotas, loco Se fueron todas las pelotas Va a meter la zurda Privilegiada Dale, ganelón ¡Corre! Para eso te metieron Para eso te metieron ¿Se lo llevó? ¿Se lo llevó? ¿Entró? ¡Va a venir de central área! ¡Vende, caperuchita! ¡Languas chicas de la madre! ¡Te estoy diciendo! ¡Te estoy diciendo! ¡En el vuelta del turno me los acaban de hacer, muchachos! Impresionante no... No está No Tienen que traerle un arquero, güey Tienen que traerle un arquero bueno Bueno, golazo Golazo de la Serena de tiro libre Nada que hacer Ya se venía a venir Serena se vino Todo el segundo tiempo prácticamente Tuvo el dominio del balón Y... Pero... No salta Ya... El güey nunca pensó que lo iba a tirar al arco A saco de güeya No... Golazo No está Fue golazo Le pegó al arco, pero tenía... Pero estaba mal puesto el arquero, güey Sí, güey De primera no nos deberían haber hecho ese gol El primero No, y tuviste el 3-1 Además La acajó en... ¡Gabo Carvajal! ¡Gabo Carvajal! ¡Gabo Carvajal! Ahí desde el estadio ¿A estar en Pacífico? Sí, o si le salió... ¡Cero peso! ¡Cero peso la entrada! Falta nomás No te puedo Yo no te puedo creer No te puedo creer No sale, no sale Si la pelota llegó ahí nomás La verdad es que este partido había que ganarlo El primer gol fue una jugada Pero este partido era para ganarlo Con ese cabezazo Faltó poco Se mostró una mejoría así Con Ronnie Fernández arriba Se llegó más Y se pudo hacer algo más Bueno, un punto es peor que perder Pero este partido había que ganar Hasta aquí dejamos el video Si les gustó no olviden dejar su like Comentar, suscribirse al canal si no lo están Agradecer a René Chito Que mandó ahí los videos desde el estadio Ahí vamos a tener los apoyos Para que los puedan ver Un punto El segundo punto de Wanderer en el campeonato Hay que reforzar este equipo como sea Y vamos para el próximo partido Nos vemos en otra ocasión Chau chau No más Viana No más Viana Como ves El mundo da vuelta Si todos tus sueños Se pueden cumplir Ahora es el tiempo Que te voy a dar lo que hicimos por ti Hoy te meto Da una estrella del rock Conocí tu peina Sando en el peinón Y de cerca A veces Alguna que vio Como tus sueños Se confió ¡Suscríbete!